Luis Montero Siempre lo sigo No quiten esta venda de mis ojos Dejen que siga respirando primaveras Aunque el invierno de esta soledad me quema Abrazo por las noches su vestido Mi corazón lo ha mantenido calientito Me dijo no me olvides vida mía Regreso Por favor Déjenme solito aquí Hasta que llegue el alba El dolor Es una mera circunstancia Si el amor te falla Apáguenme la luz de la conciencia Haz que mis miedos se cobijen con tu ausencia Déjenme sentir que está conmigo No me despierten de este sueño Amigos míos Déjenme llorar si estoy perdido Si he de morir para después sentirme vivo Déjenme creer que estoy dormido No me despierten de este sueño No me despierten de este sueño hermanos míos Luis Montero Siempre contigo Abrazo por las noches su vestido Mi corazón lo ha mantenido calientito Me dijo no me olvides vida mía Regreso Por favor Regreso Déjenme solito aquí Hasta que llegue el alba El dolor Es una mera circunstancia Si el amor se acaba Apáguen esa luz de la conciencia Haz que mis miedos se cobijen con tu ausencia Déjenme sentir que está conmigo No me despierten de este sueño Hermanos míos Déjenme llorar si estoy perdido Si he de morir para después sentirme vivo Déjenme creer que estoy dormido No me despierten de este sueño hermanos míos Por favor Déjenme creer que está conmigo Déjenme creer que está conmigo Hasta que llegue el alba El dolor Es una mera circunstancia Si el amor se acaba Déjenme llorar si estoy perdido Si he de morir para después sentirme vivo Déjenme creer que está conmigo No me despierten de este sueño hermanos míos Apáguen esa luz de la conciencia Haz que mis miedos se cobijen con tu ausencia Déjenme creer que estoy dormido No me despierten de este sueño hermanos míos Por favor Por favor Luis Montero Siempre contigo Siempre contigo Siempre contigo Les duelos de ellos No me despierten de este sueño No me despierten de este sueño